¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida si fueses famoso no por tu talento o logros, sino por ser considerado un fenómeno? Quédate hasta el final para descubrir estos monstruos reales de circo que nos dejarán boquiabiertos. 1. Schlitzie, la cabeza de alfiler. Schlitzie se destacó notablemente en el mundo del espectáculo del siglo XX, incluyendo circos, carnavales y hasta en la industria cinematográfica de Hollywood. Nacido con microcefalia, una condición neurológica que resulta en un cráneo reducido y con forma puntiaguda, Schlitzie se enfrentó a desafíos tanto físicos como cognitivos. A pesar de su apariencia distintiva y las limitaciones en su desarrollo cognitivo, se ganó el corazón del público y sus compañeros con su personalidad afectuosa y su espíritu vivaz. 2. Joseph Merrick, el hombre elefante. Este hombre es una de las figuras más icónicas y conmovedoras del mundo del espectáculo de fenómenos. Afectado por una enfermedad que le causó graves deformidades en todo el cuerpo, Merrick vivió una existencia desafiante y a menudo dolorosa. A pesar de las adversidades extremas, incluido su tiempo trabajando en circos, donde era exhibido debido a su apariencia inusual, Merrick mantuvo una notable dignidad y una profunda sensibilidad. Era conocido por su inteligencia y anhelo de conexión y aceptación humanas. 3. Chang y Eng Munker. Los siameses originales. Chang y Eng Munker, nacidos en 1811 en Siam, la actual Tailandia, se convirtieron en los que gemelos siameses más famosos de la historia. Unidos por el esternón y compartiendo tejido hepático, Chang y Eng superaron innumerables desafíos, incluyendo prejuicios raciales y culturales, para alcanzar un éxito extraordinario en el mundo del espectáculo. Exhibiéndose por todo el mundo, los hermanos lograron no solo la fama, sino también una considerable fortuna. Una hazaña impresionante para cualquier artista de la época, y aún más destacada dada su situación única. 4. Grady Styles, el chico langosta. Lobster Boy se destacó en los espectáculos de fenómenos debido a su hectrodactilia, una condición genética que afectaba sus manos y pies, dándoles una apariencia similar a las pinzas de una langosta. A diferencia de muchos otros artistas de circo de fenómenos recordados por su resistencia y corazones amables, Styles es recordado por su vida tumultuosa y trágica, marcada por la violencia y el comportamiento impredecible. Su lucha contra el alcoholismo exacerbó su naturaleza agresiva, llevando a una serie de eventos desafortunados, incluyendo el asesinato del prometido de su hija. 5. Julia Pastrana, la dama barbuda. Julia es una figura emblemática en la historia de los espectáculos de fenómenos. Nacida en México, Pastrana padecía de hipertricosis e hiperplasia gingival, condiciones que le provocaron un crecimiento excesivo de vello en todo su cuerpo y engrosamiento de sus labios y encías. A pesar de las dificultades y la explotación que enfrentó, su historia es una de resistencia y dignidad. Vendida a un circo por su tío, Pastrana viajó a Estados Unidos y Europa donde fue exhibida como un fenómeno. Aunque su apariencia física era el centro de su actuación, Pastrana era una mujer culta capaz de hablar varios idiomas y poseía una hermosa voz. Si te está gustando este video recuerda apoyarnos con un me gusta. Ahora sin más, continuemos. 6. Fedor Jeftyshu Jojo, el chico con cara de perro. Jojo es recordado por su extraordinaria carrera en el mundo del espectáculo. Nacido en Rusia en 1868, Jeftyshu padecía de hipertricosis, que le otorgaba una apariencia canina. Descubierto por Pete y Barnum, uno de los showmen más famosos de la historia, Fedor fue llevado a América y presentado como una figura exótica y salvaje. A pesar de la explotación y la representación sensacionalista, Fedor era una persona amable e inteligente, con habilidades lingüísticas y un refinamiento que contradecían su apariencia. Su historia resalta la dualidad de su vida. La explotación pública en contraste con su verdadera personalidad y habilidades. La vida de Fedor invita a reflexionar sobre cómo la sociedad juzga y explota las diferencias físicas, ignorando a menudo las verdaderas capacidades y humanidad de las personas. 7. Isaac W. Sprague, conocido como el esqueleto viviente, es una figura impactante en la historia de los círculos de fenómenos. Nacido en Massachusetts, Sprague era un niño sano hasta los 12 años, cuando comenzó a perder peso de manera inexplicable y alarmante. Se cree que padecía una forma extrema de atrofia muscular progresiva. Al no poder encontrar trabajo convencional debido a su apariencia, Sprague se unió al mundo de los espectáculos de fenómenos. Trabajó para Pete y Barnum, donde se convirtió en una de las atracciones más populares. A pesar de su frágil aspecto, Sprague era conocido por su actitud vivaz y cortés, interactuando frecuentemente con el público. Su vida marcada por la necesidad económica y el escrutinio público, es un testimonio de la resistencia y dignidad humana frente a circunstancias extremas. 8. Charles Sherwood Stratton, General Tom Tom. Mejor conocido como General Tom Tom, fue una de las figuras más famosas en la historia de los espectáculos de variedades. Nacido en Connecticut, Stanford, era un niño de tamaño normal hasta que dejó de crecer a los 6 meses, alcanzando una altura adulta de solo 102 centímetros. Descubierto por Pete y Barnum, Stratton fue entrenado para cantar, bailar e imitar, convirtiéndose en un artista consumado. Su pequeño tamaño combinado con su talento y carisma lo convirtieron en una sensación internacional. Realizó giras por América y Europa, actuando para figuras como la reina Victoria y el presidente Lincoln. Más allá del espectáculo, Stratton fue un exitoso hombre de negocios y llevó una vida relativamente normal y exitosa casándose. 9. Ella Harper, La chica del camello. Harper es una figura notable en la industria de los espectáculos de fenómenos debido a su condición única, el genu recurvatum congénito. Esta rara afección ortopédica le daba una apariencia peculiar con las rodillas dobladas hacia atrás, lo que le confería un modo de andar similar al de un camello. A pesar de las limitaciones físicas y los desafíos que esto conllevaba, Harper logró hacerse un nombre en el circo Nickel Plate, donde su actuación capturó la atención y la curiosidad del público. Sin embargo, más allá de su presencia en el escenario, Harper albergaba aspiraciones de una vida más allá del espectáculo. Manifestó su deseo de buscar una educación y una existencia más convencional, alejándose de la mirada pública. Su decisión de retirarse del circo y buscar una vida normal refleja no solo su deseo de autonomía personal, sino también su resistencia ante una vida definida únicamente por su condición física. 10. Myrtle Carving, La mujer de cuatro patas. La mujer de cuatro patas es una de las personalidades más fascinantes en la historia del espectáculo de fenómenos debido a su extraordinaria condición física. Nacida con una rara condición médica conocida como Deepicus, Carving tenía dos pelvis y un conjunto adicional de piernas, dos de las cuales eran más pequeñas y menos funcionales. Esta peculiaridad física la llevó al mundo del espectáculo, donde se unió al círculo de P.T. Barnum. Allí Carving se convirtió en una atracción muy popular, captando la fascinación y la curiosidad del público. A pesar de ser exhibida por su diferencia física, Carving logró aprovechar su situación para obtener una independencia económica significativa, una hazaña notable para una mujer en ese tiempo. Más allá de su carrera en el espectáculo, Carving llevó una vida relativamente convencional, casándose y teniendo hijos y desafiando las expectativas médicas de la época. Su historia es un testimonio de la capacidad de adaptación y resistencia a humanas, destacando cómo una persona puede superar circunstancias extraordinarias y vivir una vida plena y rica a pesar de las adversidades y la explotación que pudo haber enfrentado. Y así hemos explorado las vidas extraordinarias y a menudo complicadas de estos 10 individuos únicos. Pero esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Cómo habría sido la vida de estas personas en la sociedad actual? ¿Habrían enfrentado las mismas luchas y explotaciones o habríamos aprendido a aceptar y celebrar sus diferencias con mayor comprensión y empatía? Y si te ha gustado este video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros contenidos. Exploramos temas fascinantes y siempre estamos ansiosos por compartir más historias y descubrimientos contigo. Nos vemos en la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.